A finales de los 80 y con apenas 17 años, me fugué de mi casa con 150 francos en el bolsillo dirección París. Al tercer día me quedé sin dinero y entonces decidí llamar a mis padres para que me enviasen un giro postal con algo de pasta y así volver cuanto antes. Mientras llamaba, desde la cabina había un hombre oriental, que yo recuerdo como originario de China, en la plaza George Pompidou, tocando una canción de los Beatles, Let It Be, con una guitarra. Inmediatamente colgué, diciéndole a mis padres que ya les llamaría algo más tarde. Comprobé que el público que escuchaba la canción se levantaban, una vez terminaba, sin dejar ni un céntimo. Yo, no sé por qué, tomé su gorrilla que estaba en el suelo y la pasé entre la gente. Y empezaron a dejar monedas. Más que nunca les explicaba cosas sobre aquel guitarrista que yo no conocía de nada. Al terminar la tarde, el hombre me contrató. Me pasé días recogiendo monedas para él, a cambio simplemente de un lugar para dormir y algo de comida. En la pensión donde vivía con él, había 12 chinos más que tocaban la guitarra. A partir de ahí les ofrecí mi conocimiento. Mi conocimiento. Para mejorar su producto. Les modifiqué el repertorio, estudié las mejores esquinas donde actuar, llegué a acuerdos con algunos camareros de las terrazas de la zona para mejorar la venta, les compré tarjetas de metro para que abarcaran más espacios, y así descubrí que ante cualquier dificultad, la opción solo es observar, definir y actuar. Hoy mismo los taxistas franceses se han unido a las protestas de los agricultores de su país. Algo que ya habían hecho anteriormente también los camioneros. Ahora mismo, mientras grabo este contenido, se dirigen hacia París para colapsar la capital de la Galia. No son ni siquiera los primeros en hacerlo. Antes fueron los holandeses, los alemanes, los polacos, los griegos y así, poco a poco, toda Europa se va dando cuenta de la triple trampa en la que nos han metido esos que dicen cuidar tanto de nosotros. Los agricultores españoles anuncian, hoy lo han dicho, que la semana que viene van a iniciar protestas. Van tarde, pero más vale tarde que nunca. Sin embargo, todo esto, que va a complicar el abastecimiento de mercados y empresas, probablemente quede en una anécdota logística comparado con la que se nos viene, a medio plazo, con la escalada silenciada, curiosamente, del bloqueo en el Mar Rojo. De eso vamos a hablar hoy. De uno de los temas que, sorprendentemente, menos se está tratando y más va a influir en los precios, en el transporte y en la geopolítica en los próximos meses. De hecho, el asunto no es que esté terminando, sino que está empezando. Que tras unos primeros días de atención mediática, pues ahora no se trate en ningún lugar, estoy seguro de que no es casualidad. Tiene que ver con un miedo atroz de ofrecer una sensación de incapacidad manifiesta de nuestros gobernantes a nivel global. Un temor que se justifica en su inoperancia supina. Es lo mismo que con las movilizaciones agrícolas, que solo se nombran para trasladar que la ultraderecha está detrás o que hay una quema de camiones de manera indiscriminada. Cuando la realidad, la realidad, es mucho más compleja. Y donde la culpa, tal vez, está en quienes organizaron este desastre con sus políticas desde la Unión Europea. Todo es lo mismo. Ojos que no ven, corazón que no siente. En fin, permitidme hoy un apunte sobre el patrocinador del contenido de hoy. Algo que hago muy puntualmente. Como sabéis, yo no doy consejos sobre ningún producto, ningún servicio, del que no sea yo usuario. Usuario satisfecho. Por eso, y siguiendo ese principio, os quiero recomendar Trade Republic, la principal plataforma de ahorro de Europa. Ofrece servicios de inversión en acciones, ETFs, bonos, derivados y Bitcoin, entre otras criptos, con el objetivo de democratizar el acceso a los mercados financieros. En diciembre de 2023, obtuvo la licencia bancaria completa del Banco Central Europeo. Y como banco, es un banco alemán. Y esto es importante, porque en el caso de que te abras una cuenta, tu Iván será germano. Y si os lo traigo a mi canal, es porque yo soy cliente. Me gusta mucho su base tecnológica. Es muy potente, simple. Se centra en la facilidad de uso y en reducir costes, sobre todo a los usuarios. Solo un euro por operación. Como también sabéis, yo abogo por lo del capital, el ahorro, la inversión. Bueno, pues Trade Republic representa mejor que otros ese triple valor. Especialmente porque te ofrece un 4% de interés anual sobre el efectivo no invertido hasta un monto de 50.000 euros. Otro día, os contaré cómo lo utilizo para algunas inversiones, no muy complejas, que me permiten, sobre todo, rentabilizar parte de mi liquidez con un coste mínimo y con una garantía importante. Por si queréis echarle un vistazo, os dejo abajo un link directo que lleva mi nombre, para que los del banco sepan que venís de mi parte. Bueno, ahora al lío, porque lo que hoy te voy a contar también te interesa. Hace unos días tuve una reunión con el propietario y los directivos principales de una de las importadoras más importantes de Europa por temas de trabajo. Uno de los temas que tratamos fue el conflicto del Mar Rojo. El consenso fue que el comercio global se enfrenta a un riesgo muy serio, amenazado con provocar, o está amenazando ahora provocar, un aumento importante en las tarifas de envío de carga y, en última instancia, en la inflación. Algo que, como te he dicho en la entradilla, se está intentando no trasladar a la opinión pública, para dosificar los problemas adecuadamente. Crear el caos para luego ofrecerte una solución requiere hacerlo poco a poco. Luego te dirán que pagues más o que aceptes perder algo de tu privacidad, ya verás. Pues bien, los problemas que afectan a aquella región están interconectados. Los ataques en el Mar Rojo han causado que los precios de los contenedores de 40 pies se dupliquen a más de 3.000 dólares. Eso significa un aumento del 122% en tan solo un mes. Pero según muchos transportistas, los costos van a alcanzar los 8.000 dólares en carga adicional. Es innegable que este conflicto representa riesgos por miles de millones de dólares para China, considerando que el 80% de su comercio es marítimo. Los ataques en el Mar Rojo, que comenzaron justo cuando China empezó a impactar visiblemente a los mercados globales con el auge de vehículos eléctricos, curiosamente, podrían obstaculizar esa exportación. Recordemos que las exportaciones de coches en China aumentaron un 60% a 5 millones de vehículos en 2022 y 2023. Por supuesto que todos los desarrollos de una escalada bélica, en la que participan Turquía, Irán, Irak, Yemen e Israel, representan una amenaza enorme para los envíos en el Mar Rojo. Pero esta es una crisis local con costos globales. Este aumento aún no ha afectado a la inflación global, pero seguramente lo iremos sintiendo muy pronto. Todos temen que el mundo tenga que pasar por el mismo proceso que durante la pandemia, en la que los precios de los contenedores llegaron a 12.500 dólares. En la década de los 70, y aquí lo hemos comentado alguna vez, la segunda ronda inflacionaria fue mucho peor que la primera. Y si superpones las curvas de precios de entonces y las de ahora, son milimétricas. Y justo hoy estaríamos en el suelo de los precios antes de tomar un nuevo impulso. Las razones no son las mismas, pero las consecuencias se podrían parecer. Pero volvamos al Mar Rojo. Un detonante más del incremento de precios. Un conductor necesario para ese incremento. El acontecimiento en el que Estados Unidos interceptó armamento iraní dirigido a los rebeldes hutíes, pues ya ha tenido un impacto significativo en el comercio internacional, aunque todavía no lo notamos en los mercados. En primer lugar, se confirma que Irán está suministrando armas a los grupos que atacan a los buques. Eso ha quedado en evidencia. Esos buques petroleros, llevando el conflicto más allá de Yemen y a los rebeldes, lo cual podría escalar en un conflicto, quien sabe, en todo Oriente Próximo. Esta situación ha sido reconocida por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien ha destacado la importancia de trabajar con los aliados. Supongo que lo dijo antes de saber quiénes son y si estaban en la sala. Ya sabéis que este hombre saluda al espacio. En segundo lugar, la avanzada tecnología de los misiles ha incrementado el riesgo para los barcos que navegan por esas aguas. Un ataque a un buque, especialmente uno que transportara gas natural o petróleo, podría tener consecuencias letales y llevaría al barro a todo esto a este mundo y sin pagar ni pasar por peaje. Como resultado, compañías como Shell, British Petroleum, Maersk y ahora también Qatar Energy han suspendido sus operaciones en la región y esto sí ha provocado ya un aumento global en los precios, aunque como te digo, hace falta unas semanas para que se note en la inflación. Y en esas, que el Banco Central Europeo ha indicado que esto podría retrasar la esperada reducción de las tasas de interés, según palabras de su presidenta, Christine Lagarde. Ellos siempre encontrando algún motivo. Mirando aquí mismo, la crisis de abastecimiento que se está viviendo en España, pues deriva de esas tensiones en el Mar Rojo. Por ejemplo, está afectando significativamente a la industria del automóvil, especialmente en tres ciudades clave, Bilbao, Valencia y en Galicia. Varias ciudades de Galicia. Esta situación se está sintiendo con mayor fuerza en el puerto de Bilbao, un punto neurálgico para esta industria, porque en el puerto de Bilbao, las empresas que dependen del caucho, un material esencial, obviamente, para la fabricación de neumáticos, empiezan a experimentar cierta escasez. Aunque hasta ahora han logrado resistir la situación, se va agravando. Ya se está observando un impacto moderado, pero creciente, con factorías como Michelin, enfrentando la falta de caucho, y esto ha llevado a la implementación de paros parciales en la producción. El caucho, que normalmente llega en barco desde Asia, ahora se está viendo directamente perjudicado por esos ataques en la región. Y para evitar esos riesgos, pues las navieras que los traen, están optando por rutas alternativas, como el rodeo por el Cabo de Buena Esperanza en Sudáfrica, que alarga bastante significativamente el tiempo de tránsito. Para mitigar la escasez de algunos productos, pues esas empresas industriales han detenido parcialmente su producción en ocasiones, incluso planean hacerlo en diversas ocasiones. La cadena de suministro está más rota de lo que nos cuentan, lo sé. Pero el recurso que se está preparando desde la administración es más déficit, más deuda y más lo que sea para que no se note. De ahí que tendremos ayudas al sector, ayudas a los trabajadores, ERTEs, descuentos en lo que sea menester. Y así el desajuste lo pagarán otros dentro de 9 o 10 años, cuando Benza parte y se tenga que amortizar esa deuda. En Valencia, como segundo punto de disfunción logística en España, pues refleja un efecto acordeón debido a las alteraciones en esas rutas marítimas. Los barcos que normalmente cruzaban el canal de Suez se ven obligados a desviar el curso, como te decía antes, alrededor de África. Y eso ha llevado a un periodo de inactividad puntual, en diversas ocasiones entre los estibadores de aquel puerto. Ahora, sin embargo, se espera un periodo de intensa actividad. Curiosamente, ya que esos barcos, ahora, después de su largo desvío, comienzan a llegar todos con retraso. Con retraso y con una factura muy superior a la prevista. Ahí empieza el festival de precios. En Galicia se plantea, también, en la planta Atlantis Vigo, que es crucial para la ciudad como para toda España, como principal empleador en la región, con 6.500 empleos directos y hasta 15.000 cuando se incluye la industria auxiliar, pues esa factoría ha considerado opciones alternativas. Y ahí han incluido el transporte aéreo desde Japón para evitar retrasos en el envío marítimo. Imagina la factura en comparación. De hecho, esa y otras plantas productoras ya han experimentado algunas paradas en la producción debido a esos retrasos y han empezado a implementar aquella figura, los ERTEs. Febrero parece que podría empeorar la situación. Y en esas que la Comisión Europea ha reconocido que, aunque el impacto inmediato no es considerable, la situación va a agravarse si continúan las interrupciones en el tráfico marítimo, especialmente en zonas críticas por donde pasa un porcentaje significativo del comercio internacional. ¡Qué listos son! Ahí incluyen petróleo, gas y grano. El comisario Dombrowski, que es un genio, dijo hace unos días que los efectos de los precios del petróleo y el gas se van a ver afectados. Y lo dijo y se fue a tomarse algo con sus amigos porque mañana será otro día. Es que van de listos cuando ya lo sabíamos todos. Un aspecto fundamental de esa crisis es el aumento drástico de los costos de seguros marítimos, que se han multiplicado también por 10 en unas pocas semanas. Esto se debe a la percepción de ese riesgo. En esas rutas, las aseguradoras están ahora mismo incrementando sus tarifas, llegando a cobrar entre un 0,75 y un 1% del costo de la carga. Para ponerlo en perspectiva, a los que no nos dedicamos a eso, diríamos que un carguero con mercancías valoradas en 100 millones de euros ahora tendrían que pagar hasta un millón de euros solo en seguros. Este incremento en los costos de esos seguros podría traducirse obviamente en un aumento generalizado de la inflación y un encarecimiento del precio de prácticamente todos los productos que nos llegan. ¿Y qué se hacen? Las patronales y las empresas de logística están alertando sobre esta situación y la comparan ya con crisis anteriores que también resultaron con problemas de suministro y precios elevados. Estos aumentos en los costos de producción y transporte probablemente se reflejarán en precios más altos para los consumidores y podrían tener un impacto significativo en la economía global en los próximos meses, no de inmediato. La situación actual requiere una atención cuidadosa dada su potencial que tiene para afectar a todos los sectores y a todo el mundo. Pero ahí están, esperando. La crisis logística actual afecta a sectores en España, en Europa. La patronal del transporte y la logística española observa un impacto significativo en las empresas, en todas, por su incremento en los costos y en el retraso de la entrega. Se les junta mucho trabajo, transporte agrícola paralizado, Europa en armas, el mar rojo más estrecho que nunca y mucha palabrería desde Europa. Lo que no hagan ellos creo que no lo va a hacer nadie. Y aunque inicialmente las consecuencias del conflicto fueron muy inmediatas y graves, con un aumento notable de los costes, pues ahora parece que las compañías están logrando contener la situación hasta cierto punto mediante la readaptación de sus operaciones. Pero la presa, que sujeta la presión de un tsunami de precios, aguantará un tiempo, pero no todo el tiempo. Se advierte, o por lo menos así sería, que si la tensión continúa escalando, nos vamos a enfrentar a un escenario similar al del encallamiento del buque Evergreen en el canal de Suez y sin final. Y sobre todo, a los primeros días de la pandemia. Es decir, ¿listos para el colapso? Exagerado, no sé, lo ha dicho la propia Organización Mundial del Comercio, no yo. Los sectores más afectados, textil, moda, alimentación, ferretería, productos tecnológicos, automoción, industria química... Aunque por ahora no se prevén roturas de stock, eso se dice, debido a que no ha habido una paralización general de la producción, se estima un aumento en los precios de envío de entre 10 y 15 días y sobre todo un incremento del coste del transporte por contenedor de más del 230%, algo que no hay manera de saber cuánto va a durar. Ese es el problema. Cuanto más se alargue el riesgo de un desastre inflacionario, pues más aumenta eso y de manera exponencial. Hay algunos sectores que están tomando medidas para afrontarlo y hacen bien. No por consejo o por liderazgo de la administración, no, sino por propia experiencia. Por ejemplo, la industria automotriz en nuestro país. Se ha aprendido cosas de crisis anteriores, como la de los semiconductores, la del Evergreen, y ha desarrollado planes de contingencia para mitigar la falta de suministros. Y aunque estas alternativas son más costosas, tanto en tiempo como en dinero, pues se espera evitar por lo menos la paralización total de la producción, como la que ocurrió durante el bloqueo del canal de Suez en otros momentos. La pregunta, llegado a este punto, es ¿se está menospreciando el riesgo de una recesión severa, al igual que se ignora el riesgo geopolítico actual? En 2024 nos vamos a enfrentar a un panorama económico global alarmantemente incierto, con algunas señales muy claras de una desaceleración significativa que va a rozar los límites de una recesión, si es que no se produce. Las proyecciones del Banco Mundial indican un crecimiento reducido, drásticamente reducido en potencias económicas como Estados Unidos, la zona euro y China. Y esa desaceleración, marcada por el crecimiento más lento en décadas para estas regiones, pues plantea unos riesgos que son sustanciales. Todo lo que te he descrito hoy, los altos precios de la energía en Europa, la ralentización del gigante asiático y la disminución del dinamismo económico en Estados Unidos, todo eso combinado con un crecimiento global del PIB que apenas alcanzará el 2,4%, pues hombre, configuran un escenario más que preocupante. Digo yo, este contexto interpreta un riesgo elevado de una recesión global, exacerbado por las tensiones geopolíticas que hemos hablado y las incertidumbres del propio mercado. La posibilidad de que las economías no solo se desaceleren, sino que entren en una fase de contracción, pues es algo que deberían tener en cuenta ya los gobiernos y también nosotros, desde un punto de vista más doméstico. Hay varios indicadores que podrían sugerir una inminente crisis económica si no se abordan adecuadamente. Las cosas se han ido retrasando, pero siguen estando ahí. En primer lugar, un declive continuo del PIB, junto con una disminución de la producción industrial, pues sería un claro indicativo de que la economía está perdiendo impulso. Y así es lo que más o menos se nos prevé. Aunque actualmente esas señales no son muy evidentes, pues ya no se descarta. Otro factor alarmante sería un aumento de las tasas de desempleo. Cuando hay una ralentización económica profunda, suele ser el preludio de una crisis más seria, y especialmente si las empresas comienzan a recortar puestos de trabajo en previsión de esos tiempos difíciles. Y esas acciones no solo afectan a los trabajadores individuales, sino que también, de un modo claro, disminuyen el poder adquisitivo en general. Y al final eso lo que agrava es la propia desaceleración. Es como un bucle que se retroalimenta. En un momento determinado empezará. Y por último, los cambios preocupantes en los mercados financieros, pues podrían ser también un indicador temprano de problemas económicos. Una inversión en la curva de rendimientos de los bonos gubernamentales, donde los rendimientos a corto plazo superan al de largo plazo, pues es históricamente un indicador confiable de que viene una recesión. Y ahí estamos. De ahí que mi consejo es estar alerta, sobre todo a las indicaciones o a los índices, por ejemplo, de los PMI, indicadores de gestores de compra, que es fundamental para evaluar la salud económica de los sectores de industria y servicios. Otro, el del gasto del consumidor, la confianza del consumidor, porque son motores críticos de la economía y también tendríamos que estar atentos a la inflación y a la política monetaria. Como te he explicado hoy, existe un riesgo mayor de que la inflación sea más alta de lo esperado, lo que podría limitar la capacidad de los bancos centrales para reducir las tasas de interés, porque están sin herramientas ya. Y eso es un frenazo continuo de la economía. La combinación de estos indicadores, un PMI en declive, una confianza del consumidor reducida, una respuesta compleja de la inflación, pues al final lo que pinta es un panorama que requiere vigilancia y análisis continuos. A finales de los 80 y con apenas 17 años, me fugué de mi casa con 150 francos en el bolsillo dirección París. Al tercer día me quedé sin dinero y entonces decidí llamar a mis padres para que me enviasen un giro postal con algo de pasta y así volver cuanto antes. Mientras llamaba, desde la cabina había un hombre oriental, que yo recuerdo como originario de China, en la plaza George Pompidou, tocando una canción de los Beatles, Let It Be, con una guitarra. Inmediatamente colgué, diciéndole a mis padres que ya les llamaría algo más tarde. Comprobé que el público que escuchaba la canción se levantaban, una vez terminaba, sin dejar ni un céntimo. Yo, no sé por qué, tomé su gorrilla que estaba en el suelo y la pasé entre la gente. Y empezaron a dejar monedas. Más que nunca les explicaba cosas sobre aquel guitarrista que yo no conocía de nada. Al terminar la tarde, el hombre me contrató. Me pasé días recogiendo monedas para él, a cambio simplemente de un lugar para dormir y algo de comida. En la pensión donde vivía con él, había 12 chinos más que tocaban la guitarra. A partir de ahí les ofrecí mi conocimiento, mi conocimiento, para mejorar su producto. Les modifiqué el repertorio, estudié las mejores esquinas donde actuar, llegué a acuerdos con algunos camareros de las terrazas de la zona para mejorar la venta, les compré tarjetas de metro para que abarcaran más espacios, y así descubrí que ante cualquier dificultad, la opción solo es observar, definir y actuar. Esta vivencia la explico en mi libro Una hormiga en París, que os iré explicando aquí en los próximos días, porque será otro modo de contarlo. Una historia personal y dura en su contexto que utilizo cada día. Prefiero saber que todo va mal a no saberlo. Si desconozco la realidad, no puedo enfrentarme a ella y poner herramientas para solucionarlo. Ojalá lo que viene siga siendo un aterrizaje suave, pero siguen sumándose eventos en este planeta que lo van a complicar. Estar atento, observar, definir y actuar. Esa va a ser tu ventaja sobre los que se pasan el día viendo la televisión o desayunan cloroformo en taza. Seguimos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!